Si estás en Pereira y quieres ir a conocer las cascadas de Alcalá, debes hacer la siguiente ruta. Bajas a San Joaquín y después de esta glorieta sigues derecho para buscar la vía hacia Alcalá, que es del departamento del Valle del Cauca. Por acá también pasan a Morelia y pasan para Montenegro. Esta vía no tiene peaje, entonces si también desean ir para esos lugares es una buena opción. Van a seguir derechos y desviarse para ningún lado y después de una hora más o menos, van a voltear a este lado a mano derecha. La guía va a ser la estación de gasolina y luego los leteros del camino los van llevando hacia la vía Cartago. Van a pasar el municipio y si desean, pues no hacen las fotitos en el pueblo, ahí en el parque principal de Alcalá. Disfrutan un rato, pueden comerse algo. Si son por ahí las 10 de la mañana, pues lo aconsejable es que una vez desayunen para que luego de regresar de la cascada, pues almuecen. Porque en el sitio no les venden comida. Ahí están los letreros que los van a guiar, no les van a tener ninguna pérdida. Aquí van a seguir derecho y más adelante van a encontrar la vía principal. Esta glorieta va a ser un punto de referencia, porque a unos metros deben estar pendientes que deben de ir a la mano izquierda. Ahí van a encontrar los letreros donde les indica que ya empieza la vía destapada para ir a la cascada. O en el caminito no hay ningún problema, todo por ahí es muy sano. Aquí voltean a mano derecha, siguen más adelante, parquean la moto. Luego siguen caminando y van a encontrar los letreros que les va a indicar por dónde se deben de meter para ingresar a la cascada. La caminada baja aproximadamente una hora. Y van a encontrar paisajes muy bonitos, van a encontrar algunos túneles por los cuales van a pasar. Es un parche bien agradable, el cual pueden hacer con familia, con los hijos, no es tan exigente. Y viven en una experiencia bien chévere. ¡Gracias!